Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale subo el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP, villa más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo y en mi trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale subo el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el juego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche Lo trajo, que no vi, ha hecho En las attemptiones Oh, oh, ay Ay, oh, la, 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 la No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa es la ensería, te queda divina Íbamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penilla Pero ninguna cosa